bienvenidos sean todos bienvenidos a y se me traba la lengua se me lengua la traba bienvenidos sean todos a nuestro a este canal soy malo para para las introducciones ya sé pero esta vez nos dirigimos a destine florida a ver un rato que tal como se pone el ambiente allá a ver qué tal ahorita vamos aquí ni sé yo qué hablar vamos que edición a las mías podemos observar los hoteles unos chembolos a los lados ahí demás dice panamá city de sting a la derecha entonces vamos a destine está el hotel va a entender dijo que no valgo ría está editando este hotel se llama sun de steam vamos a ver este es el hotel acabamos de llegar ahorita son las 7 30 pm ahorita vamos a desempacar y vamos a mostrarle un poco así que démosle con todo cuidado cuidado pues este es el hotel está muy chido la verdad tiene su comedor tiene sus muebles su respectiva tv tiene este de dos cuartos en este cuarto tenemos lo que es dos camas el baño la tv y los muebles ya en este otro cuarto tenemos lo que es una cama 15 con su respectiva tv su baño su clóset como contaba aquí está el sofá y este desmadre que apenas como te llegaron y está bonito porque miren está justo vista al mar su mesa si quieres comer aquí un desayunito con tu novia con tu esposa con tu amante como tú quieras así que en esto está bello la vista está padre ahorita no se mira muy bien obviamente está de noche pero hazte cuenta esto en el día esto se ha de vez de locura como podemos observar andan personas caminando está cool no puedes venir y caminar con tu novia todo esto miren o tú traes a tu novia aquí también imagínate ya te imaginas estar ahí en medio de la playa es cool me gusta tal edificio nosotros estamos en el tercer piso está genial puedes venir con tu familia a disfrutar de un buenas partidas buenas vacaciones en este lugar está chido lo recomiendo vamos a visitar que fue lo más rápido que encontramos y ya ya son las nueve lo estaremos chequeando en esta aventura aquí en florida ok si quieren este láser que compre mira voy a apuntar lo que es el cielo está loco voy a apuntar el mar está apuntando el mar voy a apuntar el mar esto va a lavar ¡Ya diera! Luego de meter mi teléfono pasó algo que no me lo esperaba, pero ya sabía, pero ni modo lo quise intentar, sabiendo las consecuencias. Luego de haber metido mi teléfono al agua, no me quise encender. Hasta ahora. El detalle está que está quebrado la parte de atrás. Fue por eso que se dañó. Hasta la cámara se la metió. Pero esto ahorita ya está funcionando. No es importante. Ok, yo llamaré a los chinos que vengan por arroz. Si quieren esto, un desayunito a la orilla de la playa. Está genial. Aprovechito. Podemos observar los edificios, los hoteles a los lados. Aquí está bonita la playa. Ahorita está un poco helado. Mal tiempo, la verdad que vine. Pero bueno, ni modo. El agua, la verdad que estaba helada hasta el momento. Pero yo me voy a meter. A mí me vale. A mí me vale. De noche. Exactamente son las 12 de la madrugada. Bueno, ni me miro. Aparte que soy negro. Tú también te miras un poco, que soy más blanca que yo. Es que no se mira la playa. Solo el hotel atrás. Está genial venir a visitar de noche la playa. Los recomiendo, gente. Este ha sido el video por hoy. Si te ha gustado, por favor, dale like, compartir, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Te lo recomiendo. Y pues, nada. Sé que aún me falta mucho, pero aún voy aprendiendo en esto de YouTube. Bueno, tengan buen día. Se les quiere.